El día de hoy me presenté a eso de la 7.45 en el aeropuerto internacional. Cuando me encontraba haciendo fila, vi que se acercó un oficial de migración y me lo escribió el pasaporte. En ese momento pensé que era un chequeo rutinario, pero en ese momento me señala que lo tenía que acompañar a la oficina migratoria. Yo le explicaba cuál era el motivo del acompañamiento y por qué me estaba, que me trasladara a la oficina. Él solo dijo, acompáñame, por favor. Entonces yo esperé un par de minutos, hice un par de llamadas a la oficina para que tuviera el conocimiento de lo que se estaba presentando en migración y me movilicé a la oficina de migración y ahí en una forma prepotente, el funcionario de migración me dijo que no iba a salir del país porque tenía detención migratoria. En su momento le señalé que si había alguna orden judicial o que si había algún proceso en mi contra, el cual él me decía que no tenía conocimiento de eso, que él solo estaba cumpliendo instrucciones de la dirección superior. De tal manera que se retiró, me movilicé hasta donde otros funcionarios, y me dijeron que ellos no tenían que contestar para dar declaraciones porque la persona que venía entrevistado, que venía entendido, era el jefe de inmediato de ellos. Entonces le pregunté por el pasaporte y dijeron que no, pues que estaba detenido. De igual manera, este funcionario me dijo que el pasaporte quedaba detenido dado que era decisión de las autoridades superiores. De tal manera que procedía a retirarme, lógicamente hubo mucha presencia de personas afines del gobierno fijando todo el movimiento que yo estaba desarrollando y decidí retirarme del aeropuerto sin el pasaporte y pues realmente este es un abuso más de estos funcionarios de este gobierno que definitivamente me están limitando a mi derecho, como Nicaragüense, como lo establece la constitución política que está violentando mi derecho de garantía constitucional porque este abuso es uno más de lo que se está cometiendo en este país. Aquí no es posible que un funcionario esté por encima de la constitución política. Aquí no es posible que vos quieras movilizarse a cualquier lugar y venga a cualquier autoridad y te señale y te usurpe documentos personales el cual no da las explicaciones correspondientes. Nosotros, pues en lo personal, yo voy a seguir insistiendo en recuperar mi pasaporte porque prácticamente no me han dado ninguna razón lógica ni jurídica en por qué me retuvieron el pasaporte y luego me lo entregaron. Efectivamente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos el día de hoy hace público la arbitrariedad que ha sido cometida en contra de nuestros funcionarios, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La CPDH, en primer lugar, va a realizar todas las gestiones que estén a su alcance para resarcir esta arbitrariedad que se ha cometido. En primer lugar, vamos a interponer un recurso de amparo ante la situación que se vivió el día de hoy por migración y extranjería. Esto es un abuso por parte de esta institución y que lamentablemente vamos a hacer todo lo que en nuestras manos está para evidenciar la violación de derechos humanos que se está cometiendo el día de hoy.